Componer saberes para comprender los desafíos contemporáneos es la convocatoria más veterana de Fundación Carasso, con 15 proyectos apoyados desde su creación. Se lanzó en 2015, 2017, 2019 y esta primavera lanzaremos la cuarta edición. Hemos querido aprovechar la invitación de pública para presentar el programa a través de los proyectos que son los personajes, los protagonistas de esta convocatoria. Clara Boj y Diego Díaz del proyecto Reset Mar Menor llevan años explorando esa laguna que claramente está en crisis e intentando generar nuevos imaginarios más sostenibles para el mañana. Bueno, la idea de un futuro sostenible para nosotros es aquel en el que todos y cada uno de nosotros tenemos cabida. Un futuro en el que la posibilidad de ser existe para todos, independientemente del lugar en el que estás, de dónde has nacido y de cuáles son tus posibilidades a nivel económico y social. Una idea de futuro que no está comprometida continuamente y en el que tienen cabida todas las voces. Por eso, desde nuestro proyecto Componer Saberes se hace fundamental no solamente en el sentido de mezclar disciplinas, de poner en diálogo voces autorizadas de disciplinas de las artes o de las ciencias, sino también en el sentido de incluir otras voces, aquellas en las que no tienen cabida normalmente en el ámbito académico, pero que también son voces con conocimiento. ¿Cómo se puede aportar? En el caso del más menor, podemos poner en juego las voces de los científicos, de los biólogos, las voces de los sociólogos, de los antropólogos, pero también la voz del vecino, también la voz del migrante que trabaja en los campos de cultivo intensivo de Cartagena, también la voz del migrante turista que viene a pasar el verano. El futuro sostenible es aquel en el que tenemos que caber todos de la mejor manera posible y, por lo tanto, para construir lo necesario que formen parte todas las voces. Componer Saberes es una convocatoria interdisciplinar que apuesta por la experimentación. Está diseñada para que los proyectos investiguen, movilicen y creen. El tipo de creación es híbrido, como la convocatoria. Se pueden crear desde relatos, gestos, imaginarios, sonidos, hasta nuevos protocolos o nuevas normativas. Lo importante es que se dirijan y nos permitan relacionarnos mejor, abordar los retos que nos afectan como sociedad. Borradores del futuro invita a escritoras a insertarse en un contexto social, por ejemplo, en un grupo de consumo ecológico de un pueblo. Y eso les detona una reflexión e intentan escribir unas fábulas, esos borradores que piensan cómo sería la sociedad del mañana. Borradores del futuro, historias y fabulaciones sobre mundos posibles, es una colección de relatos cortos que imaginan que alternativas que existen hoy en día se han expandido en el futuro. Con eso pretendemos hacer frente a la invasión de distopías y generar nuestras propias utopías partiendo de proyectos que ya existen. Antes de la redacción del relato, lo que hacemos es organizar un taller de Futurible en el cual invitamos a personas ligadas a la alternativa, a socios científicos, a personas de la sociedad civil y al propio equipo de Borradores del futuro para imaginar mediante un juego cómo han sido los pasos, la cadena de coincidencias que han llevado a que se expandiera esa alternativa de la cual estamos hablando. Los proyectos que hoy hemos invitado tienen en común que les atraviesan la cuestión de la ecología, casi en el sentido etimológico, como una ciencia del habitar. Todos están preocupados por retejer redes de cuidado, por sostener la vida allá donde se encuentren y vamos a ver varios contextos. La tierra se mueve. Los cristales de este edificio no aguantaron. El cristal simboliza nuestra relación con el río y con la realidad. Proporcionar espacios para que pueda existir la fragilidad es algo que se ha convertido en primordial. Avivar vínculos en los que nos sacar pecho. No demostrar nada desde esa conciencia y esa humildad. Es posible colaborar con lo no humano. Relaciones que han sido y son abusivas, heterosexistas, patriarcales, colonialistas, competitivas, ahora necesitan repararse. Es necesario regenerar, devolver vida, decrecer. En plena devastación, levantar la antorcha del cariño. Construir espacios para el amor, conscientes de un suelo que se mueve. Planeta DIVAG es un proyecto de la Universidad Jaime I de Castellón que busca conectar el grado de videojuegos con los científicos de la propia universidad para que los estudiantes de videojuegos se acerquen a la ecología y la incorporen en el universo de sus juegos. En el proyecto Planeta DIVAG, Componer Saberes tiene dos vertientes. Una, el uso del videojuego como una herramienta de diseño del conocimiento de cómo el reto, en este caso, de combatir el cambio climático puede ser algo que se incorpora como un discurso que va directamente a la acción, a la acción simbólica, pero con ese compromiso que supone el diseñar cosas que tienen que funcionar, aunque sea en ese plano ideológico. Y luego, sobre todo, el hecho de que una vez los videojuegos terminados, para todos los jugadores que puedan llegar a jugarlos, también supone esa asunción del rol del que lucha contra el cambio climático. Entonces, el videojuego y el saber tienen, digamos, un gran refuerzo de cara a esa misión, a ese reto que nos planteamos en el proyecto Planeta DIVAG. El IMNA es el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales de Matadero Madrid, un nuevo proyecto que invita a periodistas, a artistas, a estudiantes de todas disciplinas a trabajar la ecología partiendo de la metáfora y el juego que da el río de Madrid. El Instituto Mutante de Narrativas Ambientales, o IMNA, es el laboratorio artístico por el clima del Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid. Y nació en 2018 con el objetivo de ser un espacio para la investigación, para la creación interdisciplinar experimental, pero sobre todo como un espacio de encuentro entre agentes e instituciones que estuvieran trabajando en el campo del arte, de la ciencia y la tecnología y para conectarlo con la sociedad. Contó desde el inicio y sigue contando con el apoyo de tres instituciones, que son el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid a través de su área de medioambiente y movilidad y a través del propio patrocinador. Además, desde 2019 cuenta con el apoyo de la Fundación Danielina Cadarzo y la visión compartida de estas entidades y que se traduce en la misión del Instituto es que para afrontar retos como el de la emergencia climática es necesario que se produzca un cambio de mentalidades, que haya un cambio cultural y que para ello es importante fomentar nuevas narrativas, nuevas maneras de contar que nos permitan imaginar futuros esperanzadores. Basurama, por ejemplo, lo que trabaja con el Ayuntamiento de Madrid es en darle una segunda vida a esos almacenes que tienen llenos de sillas, de restos, de exposiciones y que van a tener una segunda vida útil. Para tener un futuro mejor hay que imaginarlo entre todas. Una de las bases de Basurama es trabajar por una sociedad más justa. Por ello, nuestros proyectos tratan de poner en contacto a personajes del entramado social que ocupan lugares muy diferentes para que trabajen juntos, transformándolos en un nodo creativo y en un espacio de encuentro. Utilizar la basura como elemento base de creación pone en el centro de nuestra práctica la reflexión sobre el modelo de consumo y, por tanto, sobre su impacto ambiental y social. Esto nos permite especular sobre las bases de la construcción del futuro. Un futuro que no deje a nadie atrás para nosotros implica la escucha y la empatía. Y eso solo se consigue a través de la construcción del saber colectivo. Relapse es uno de nuestros proyectos que trabaja sobre esto y pretende conseguirlo a través, por un lado, de la participación, entendiendo las necesidades sociales y codiseñando soluciones y a través de la incidencia política, buscando grietas en el sistema para hacer propuestas de cambio y a través del prototipado de ejemplos reales y vivibles que hablan nuevos caminos. Hacer propuestas que no solo puedan replicarse, sino también escalarse en función de las necesidades que existan. Fernando García Dori, que está desde hace tiempo al frente del colectivo Campo Adentro, que intenta repensar qué significa una cultura rural, qué significa la relación entre la ciudad y lo urbano, por qué se ha denostado lo rural y qué formas de vida podemos reimaginar más allá de la patrimonialización del campo o de la turistificación o de mirar al campo como si solo fuera un mundo productivo, agrícola, meramente, cuando en realidad hay muchas formas culturales muy ricas operando. Campo Adentro tiene como objetivo acercar arte, territorios y cambio social. Y esto lo hacemos a partir de proyectos que se sitúan en los lugares de trabajo en los que desarrollamos una práctica situada duracional, como es, por ejemplo, el centro de acercamiento en lo rural, nuestra aula Rebaño Bosque en la Casa de Campo o la aldea que estamos recuperando. Y en todos ellos desarrollamos también dispositivos educativos y pedagogías experimentales en las que acercamos diferentes disciplinas. Por ejemplo, el arte con la experimentación sonora y la cartografía socioecológica, o también un acercamiento, por ejemplo, al bosque desde la ingeniería del paisaje y al mismo tiempo la sociología crítica. Esta es nuestra forma de cara al futuro, para crear comunidades rurales empoderadas y aliadas con actores culturales que reivindiquen una transición hacia la sostenibilidad. ¿Qué tienen en común la cuenca del río Barbate, los picos de Europa, los videojuegos, el mar menor o la ciudad de Madrid? Pues tienen en común que todos son contextos atravesados por un reto ecológico y todos los proyectos intentan construir, retejer nuevas relaciones con lo vivo en un planeta que está claramente dañado y que requiere cuidado. Gracias. Gracias. Gracias.